¿Qué es el tema de los riesgos? Muchas veces tenemos aversión a hablar de riesgos. Entonces, que se tomen una mañana para venir a hablar de riesgos, para mí es algo importante. Nosotros venimos haciendo esto y la línea de pensamiento de esta convocatoria precisamente es siguiendo lo que fue la línea de lo que alguna vez dijo Henry Marsh, que fue uno de los fundadores de la empresa Marshall McLennan, que dijo, el problema es el riesgo, no el seguro. Bueno, durante casi todos los días del año, cuando hablan con algunos de ustedes, con nosotros, les estamos tratando de vender un cerdo. Hoy les prometo que no. Creo. Pero de todas maneras, lo que quería decirles es, lo importante es discutir el riesgo. Y estamos hoy poniendo un poquito la barra más alta, este es el segundo, estamos poniendo un poquito la barra más alta, cambiamos el formato, y si ya tuvieron una oportunidad, allá donde están todas las compañías de seguros y sponsors que nos apoyaron en esto, hay una parte de Race Room donde lo que hemos hecho es poner un poquito de desafío lo que a ustedes les interesa. Por ejemplo, pusimos un centro de realidad virtual para analizar el Global Race Report, que es la base de toda esta discusión de riesgo. Es el primer lugar en el mundo donde el Global Race Report va a ser por realidad virtual. Por lo cual, ustedes pueden entrar y seleccionar con esa mascarita, con las cosas, los controles, yo ya lo hice, y empezar a ver sobre algunos riesgos y algunas cosas. Lo vamos a patentar y lo voy a cobrar de royalties a la gente de Marshall, todo el mundo, corazón. A ver que no se las pagan, pero bueno. Después hay un pequeño juego para que vean cuánto saben ustedes riesgos, que aún no imaginan saber de riesgos. Yo también lo jugué, yo me salió un 7, así que no sé si estoy aprobado, pero quiero ver que después si alguno lo jugó y sacó más del 7 que levante la mano, este, tienen alguna más. No, bueno, ok, perdón. Hoy tenemos un panel distinto. Siguiendo la línea de la consigna, que es esas preguntas que no estaban en sus planes, el año pasado tuvimos un formato donde los panelistas hacían su presentación de PowerPoint, es excelente y obviamente, pero hoy, siguiendo esa misma línea de las preguntas que no están en sus planes, lo trajimos a Luis, no ver eso. Gran periodista, decisivo, justo, muy conocedor de todas estas cosas, y Luis le va a hacer a los invitados las preguntas que no están en sus planes. Justamente para que sea un poco distinto. El concepto de hacer las preguntas que no están en sus planes es precisamente el tema de riesgos. Cuando uno tiene todo armado y cree que va a funcionar de una manera, siempre la realidad nos trae otra cosa. Ni hablar acá en Argentina. Mars está en Argentina desde hace 60 años. Ayer cumplimos 60 años exactos desde que se fundó la primera sociedad que compone el Grupo Mars. Era Johnson & Higgins. En 60 años, después fuimos incorporando otras varias firmas, Aileen Barrios y compañía, Macy Suning, y que no se le caiga una lágrima a nadie, si se acuerdan esos nombres, Johnson & Higgins, INGSEG, Mars, Argentina, Mars y Maclena en Argentina, y la última y reciente adquisición fue Jardín Lloyd Thompson, JIT Argentina, que lo hicimos apenas hace un mes, ya están integrados en nuestra familia, en nuestra oficina, lo cual demuestra que en 60 años seguimos invirtiendo y seguimos jugando. Y seguimos jugando en un país de un nivel de incertidumbre y de riesgo casi impermanente. Y sin embargo, en 60 años siempre fuimos líderes, siempre hemos sobrevivido, siempre fuimos rentables. Entonces, es posible. Es posible poder trabajar el riesgo, es posible poder analizar el riesgo. Y analizar el riesgo no es negativo. A veces puede ser un poco bajo, es difícil, pero a veces no es negativo. Y tampoco es aventurarse a pensar en el futuro. Es básicamente prepararse. Prepararse para lo que pueda pasar y tener un entrenamiento para aquello que nunca vamos a imaginar. La realidad siempre nos trae a lo que nos da. Pero si tenemos el ejercicio, si nos hemos preparado, si tenemos el análisis, tenemos más chances de sobrevivir. Siempre digo lo mismo. No se puede evitar el riesgo, no se puede evitar los eventos negativos. Uno solo puede tratar de entenderlos, administrarlos, mitigarlos, y después superarlos. La resiliencia es la capacidad de poder volverse a poner de pie después del evento negativo. Entonces, ya ahora no voy a hablar más yo, digamos, más allá del panel, pero gracias nuevamente, gracias a todos. Tomémoslo mañana y hablemos de riesgo. ¿Les parece? Gracias. Un día a todos. Es un gran gusto recibirlos. Antes de presentar un poco la idea de nuestro trabajo, me parece que lo que decía recién Alejandro no debe ser tomado livianamente. Hay una empresa que cumple 70 años y hay una empresa que está apostando a seguir haciendo cosas. Y como en mi trabajo, cuando uno celebra algo o lo suele hacer a través de un aplauso, me permito brindar el primer aplauso a Marcos por sus 70 años. ¿Te parece que es el cumpleaños de la mujer de Alejandro? ¿A dónde estás? ¿Estás ahí? ¿Estás por ahí? Que fue muchísimo, digamos, tres veces menos que 70, quiero decirlo para esto, por las felicidades. Bueno, el formato de feliz y aplauso también para vos. El formato de trabajo es algo que a mí me apasiona especialmente y que es el living, que es la idea de poder conversar. En los tiempos que corren y a los que somos argentinos sabemos que esto es bastante entendible, la chance de sentarnos a escuchar al otro es casi inédita. En la mayoría de los encuentros, y hablo desde el lugar que me toca trabajar, lo que se hace es tratar de venir a decir lo que uno piensa con la convicción de que no tiene casi nada para aprender del otro que está escuchando. Y esto suele parecerse bastante más al dogma que a la conversación. Lo que yo hoy les propongo es que hagamos tres encuentros de conversación. El primero va a ser de riesgo reputacional y es el que vamos a conversar con los Alejandros. Luego vamos a ver un poco el riesgo socioeconómico y finalmente mirando un poco la cuestión política, la coyuntura que hay. No deja ser interesante que los argentinos hablemos de riesgo. Es un país absolutamente no habituado a los riesgos, a los cambios, a las zozobras. Lo digo porque recién hablaba con el otro Alejandro y un poco envidiaba la tradición de países donde les origen que están convencidos de que hay reglas que deben ser respetadas. Yo creo que el riesgo es fundamental a la hora de la existencia. Casi me pongo filosófico antes de poner a mencionar con mis compañeros de Living. Yo creo que el riesgo es la pasión para lograr entender el sinsentido de la existencia. Hasta un límite y el límite somos nosotros los argentinos. El nivel de exacerbación del riesgo hace que se nos transformemos en patológicos. Así que hoy vamos a hablar un poquito de esto. No hace falta que les presente a Alejandro Guerrero que fue nuestro anfitrión, CEO de Mars, pero está con nosotros también Alejandro Romeo que es CEO de Oriente y Cuenca Latinoamérica a quien le brindamos un aplauso. Gracias. Para meternos en el tema, estaba viendo que en el informe global de riesgos la cuestión reputacional Alejandro no parece renovada como central, como una cuestión vital. ¿Por qué? ¿A qué lo atribuís? Al tema reputacional en realidad, a ver, el informe global de riesgos es una encuesta de más de 8.000, 9.000 personas, empresarios, políticos, funcionarios y personas del mundo donde hablan sobre su percepción de riesgos. La percepción de riesgos incluso es muy parecida a la del año pasado, normalmente no cambia tan violentamente, seguimos teniendo el tema de cambio climático. Ahora, el tema reputacional en realidad es un abanico que alcanza todos los riesgos que están en la encuesta porque hoy el riesgo reputacional es un riesgo que tiene una magnitud importante. Ni hablar con el nivel de comunicaciones y con la velocidad con la que las comunicaciones se derivan. Ya sea por temas de cambio climático, cyber risk, temas de terrorismo, cualquier tipo de riesgo que afecta a un empresario que le preocupa, sobre todo lo que le está preocupando es el impacto sobre su empresa y la reputación que puede llegar a tener o perder su empresa cuando pasen a los asesinos. ¿Esa sería la definición que daría de riesgo reputacional? El riesgo reputacional es la pérdida del patrimonio del buen mundo. Punto. Viejo concepto que conocíamos de chicos y que se traslada a eso. Exactamente y que se traslada a eso. A ver, empresas que generan años un esfuerzo para lograr una reputación en un centro marcado pierden por un evento, por una cuestión que incluso puede ser simplemente un problema de falta de preparación, pueden perder años, o sea, la reputación se gana en él y se pierde un minuto. ¿Sí? Entonces, abarca todo. Hoy, por ejemplo, en el contexto del tema de cambio climático, uno dice, bueno, pero ¿cómo el tema reputacional puede afectar el cambio climático? Pensemos en cómo es la preocupación hoy de los jóvenes. Si yo tengo una marca que quiero imponer y no tengo un concepto de sustentabilidad, no estoy apoyando esto, estoy en contra, obviamente, mis consumidores van a dejar de apoyarme. Entonces, existe un riesgo reputacional de no tener planes o de no tener una conciencia climática. ¿Sí? Hoy, cada día tenemos más veganos, tengo uno en casa, que están diciendo, a ver, no queremos esto, yo estoy dispuesto a vivir de otra manera, quiero vivir en un mundo y quiero comercializar con empresas, yo quiero comprar cosas de gente que tiene un sentido de sustentabilidad. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema cyber, como decimos, imagínense un banco que tiene un hackeo. Los clientes, ¿qué confianza tienen en un sistema, en un sitio, si la reputación del banco puede desaparecer un minuto por haber sido hackeado y no estar preparado para los temas cyber-res? Así, un montón de cosas. Ni hablemos del tema corrupción, corrupción es un tema que es latente en Latinoamérica y ese es un tema que hoy, ya, a ver, una de las cosas que se han demostrado en algunos estudios, además del impacto que tiene en la economía, las empresas que tienen problemas de acusaciones de corrupción o situaciones críticas de juicios que están participando, no logran atraer talento, no logran atraer nuevos clientes, tienen problemas financieros, no logran financiación. O sea, no hablemos ya de que cuando se han declarado ocupar, estamos hablando de hechas cuando tenemos una instancia de la acusación. Alejandro, compartís esto que dice tu caso respecto de que a las empresas les cuesta entender el riesgo como activo y en ese caso invertir o ponerse a trabajar al respecto? Buenos días. Yo creo que sí. Creo que vivimos por primera vez en un modelo de economía de la reputación y donde el valor de los intangibles empieza a ser muy tangible. Y antes valorábamos una compañía por los puntos de distribución que tenía, los camiones que tenía, las patentes que tenía, en qué otros países estaban. Hoy la valoración de las compañías es completamente diferente y valen mucho más los activos teóricamente intangibles que los tangibles. Según mi idea que estoy totalmente de acuerdo con Alejandro, vivimos en la época de la ética y no de la estética. La cuestión ética es muchísimo más importante en el comportamiento de cualquier organización y lo estamos viendo en los riesgos más vulnerables a las organizaciones en estos momentos que curiosamente son los del entorno. Antes tú podías tener una crisis porque salía mal el refresco y la gente se intoxicaba. Ahora eso prácticamente no sucede. Ahora tenéis una crisis porque los afroamericanos quieren tomarse un café pero quieren ir antes al baño. El manual de operaciones dice que si no consume café pues no podéis utilizar el baño. La gerente les dice que no pueden utilizar el baño. Ellos insisten en utilizar el baño. Al final viene la policía, los detienen y Estados Unidos tiene una crisis de afroamericanos en la puerta que no quieren consumir su café. Y ¿qué hicimos? Aplicamos el manual de operaciones. El manual de operaciones dice que si no consume pues no puedes ir al baño. Y a eso solo no sirve. Necesitamos entender la sensibilidad de un mundo en donde el empoderamiento del ciudadano es muchísimo mayor fruto de las redes sociales, fruto de la personalización de la comunicación, de que ya no necesitas un periódico para lanzar una crisis. Pero me parece interesantísimo este concepto de ética y estética aunque aparecen en punta. ¿Cómo voy a inventar? A mí me gusta inventar palabras. ¿Cómo tangibilizar? ¿Cómo hacer tangible la ética para que no sea la estética lo que plantea? Digo, ¿cómo tomar esta posibilidad de que hay un riesgo que afecta a un intangible que es mi reputación? ¿Cómo lo transfiero a la idea de proyecto de empresa? Mira, yo creo que tiene que ver primero con la discusión. Este riesgo entender. Y esto es un tema que algunos de los expositores más tarde te van a decir. Muchas veces la gente no, como no tienen estas discusiones, no están analizando eso. Y precisamente, no entienden que un manual de operaciones bien escrito puede llegar a generar sus inversiones. La otra parte es no tener el entrenamiento para confrontar las innovaciones y al no tener la discusión previa difícilmente tener ese entrenamiento. Y lo más importante para las empresas en este tipo de cosas es tener conciencia de que sus reacciones inmediatas son críticas. Entonces, la falta de comunicación y esto probablemente Alejandro sea mucho más sano para decir, pero no tener un plan de crisis, no tener un plan de comunicación, de querer escaparse, esperar que le pase, que esto va a pasar. Ya nos ha pasado en otro momento. Es decir, no entender la fortaleza, la fuerza que tiene hoy el consumidor, el ciudadano, las redes sociales, la viralización del problema. A ver, imagínense un problema como el que mencionaba y que es un caso práctico. Él no mencionó algo por casualidad. No dio la marca, nada más. Pero, ese caso... Es un caso práctico. Entonces, ese caso práctico es una reacción inesperada, ¿sí? donde no estaban preparados porque llegara el escándalo y donde después decís, ¿en cuánto tiempo se viralizó? Ahora estamos hablando de nanoseguros. O sea, a esta altura está... Todo lo que se hizo se sabe, se viraliza. Y a lo mejor se viraliza como vemos ahora en algunas noticias que traen fotos de hace tres años atrás para todo el escándalo. Pero hoy, hoy, y Alejandro me ha corregido, hoy, y no importa o sí, si quieren terapéutico, hoy tenemos el caso de un laboratorio que digo, cuestionado por el no desarrollo científico de un medicamento que podría contribuir contra la prevención de la enfermedad. Antes, Alejandro, corregime, había como un concepto de negar el tema que es el mejor modo de no imponerlo y hablar con los periodistas que es el modo de no... Digamos, esto es una temeridad en el día de hoy. Bueno, totalmente. Yo no diría que no era negarlo, era la no comunicación, ¿no? O sea, el tiempo todo lo cura, era la estrategia. El mundo de hoy vivimos en un mundo de hipertransparencia, ¿no? En una gran caja de cristal donde efectivamente la no comunicación no es una opción, ¿no? Y no es una opción porque yo creo que vivimos en un mundo buka, no sé si conocen este concepto de ser mucho más vulnerables, todo es incierto, todo es complejo y todo es ambiguo, ¿no? Y en ese mundo, como nos movemos, donde se produce el Brexit, Trump gana las elecciones en Estados Unidos o el proceso de paz en Colombia, la gente dice que no a un proceso de paz, ¿no? Que por definición, si tú haces la pregunta, ¿quiere usted paz? Pues todo el mundo debería decir que sí, ¿no? Y triunfa el no. Entonces, en un mundo con esa insacidumbre, efectivamente, en la época de la posverdad, donde todas las cosas parece que pueden ser verdad, ¿no? Es fundamental la transparencia, ¿no? Y la transparencia se convierte en un driver, un conductor de la reputación súper importante, donde efectivamente ya no es negociable si hablas con un periodista, ¿no? Tienes que hablar con un periodista, pero ya no con un periodista, Luis, que eso a lo mejor era más tradicional, tienes que hablar con todos tus consumidores, ¿no? Y si no estás dispuesto a participar del paradigma de la conversación, son organizaciones que se quedan afuera, porque realmente lo sofisticado de este mundo de transparencia es que lo que se ha establecido es una conversación. Ahora tengo un problema con mi seguro y puedo pitear a Alejandro Guerrero y quejarme. Y a lo mejor si tengo suerte hasta me contesta o me debería de contestar, ¿no? Por lo tanto, esa capacidad de comunicación punto a punto supera y pone a las compañías en un, vamos a llamar, punto de crecimiento o punto de inconformidad en el que tienes que dar el siguiente salto cualitativo. Es interesante el paradigma de la conversación. ¿Hay un riesgómetro? Quiero decir, ¿hay un nivel de esto te pone en crisis total o por lo menos de alta densidad la reputación y otro menor? No, la verdad es... Gracias por haber venido, Alejandro. Veníamos a buscar el riesgómetro. A ver, el riesgómetro no, vuelvo a decir, es un tema más de preparación porque a veces cosas tan sutiles como un error de cálculo y muchas veces uno no se da cuenta que a veces los errores de cálculo son los que llevan a crisis mucho más grandes. Un error de cálculo de cómo puede llegar a ser la reacción y que incluso se discute en un directorio, ¿ve? Puede realmente generar una crisis devastadora que uno no nos pida. Bueno, es decir, estamos en un momento donde las comunicaciones y las, digamos, la viralización de absolutamente cualquier evento puede llegar a generar algo fuera de lugar. Imagínense, estamos hablando y algunas de las cosas que están ahí en el riesgo, te hablan de un error, un error cibernético causó la pérdida de datos de mil millones de personas en la India. Un error. Mil millones de personas. Entonces, alguien dice, bueno, sí, tuvimos un error, sí, pero son mil millones de personas las que quedan expuestas. Entonces, el tamaño del error y el tamaño de la consecuencia. Entonces, el riesgómetro, nosotros normalmente medimos los riesgos y cuando tú me lo ves en el riesgo, es en frecuencia e intensidad. Y siempre miramos ese cuadrante de allá arriba que dice intensidad y frecuencia alto. Ahí tenemos el cambio climático, el cyber, qué sé yo. Una de las discusiones que yo tenía, por ejemplo, es el tema del terrorismo. El terrorismo bajó la intensidad bajo el tema de la percepción. En realidad, eso es la encuesta, esa es la percepción de la gente porque no ha habido grandes actos terroristas. Pero, desde el punto de vista nuestro, la destrucción geográfica de ISIS quizás haya globalizado el riesgo. Y sea más peligroso ahora un ISIS que ya no tiene territorialidad. Entonces, lo que parece una menor percepción y ahí dice, bueno, terminamos con el dominio territorial de un grupo terrorista. Es un error de cálculo porque ahora ese grupo terrorista sale del mundo. Ya no tiene territorio. Con lo cual, es global. Yo te preguntaba, es incorrecta la pregunta del riesgo metrónico. digo, ¿hay calificación de riesgo que te pone match point o te deja al borde de...? Sí. Ya que lo hay, o sea, lo que siempre buscamos es que el cliente trate de evaluar eso. Nosotros asesoramos el cliente para que lo evalúe. Entonces, que diga, ¿qué es lo que le da vuelta un balance? ¿Qué es lo que te da vuelta un balance con varios? Porque a veces, cuando uno habla de riesgo, uno tiene que hablar de lo grande, no de lo que pasa todos los días. A mí me preocupa el catastrófico de las empresas, me preocupa el catastrófico del país, me preocupa las cosas que no están en los cálculos porque día a día, bueno, los autos, tienen un auto van a chocar. Hasta que tengamos autos inteligentes, inteligentes, manejando, probablemente sigan a chocar. Pero, lo que estoy diciendo es, ¿eso te cambia? No. Los riesgos tradicionales difícilmente te cambian si hiciste más o menos las protecciones y la medida que tenés que hacer. ¿Qué es lo que te cambia? ¿Qué es lo que te voltea? ¿Qué es lo que es el tsunami que no estabas viendo? Recién hablabas, Alejandro, de la necesidad de sostener el paradigma de la conversación. No solo con tus clientes, sino esencialmente con todos los consumidores que pueden no ser tus clientes. ¿Qué otra herramienta? Digamos, está claro que se conversa, se habla este tema. Lo próximo es ¿qué otra herramienta tengo? Bueno, yo creo que lo relacionaría al propósito de las organizaciones. Cuando hablamos de la economía de la reputación, empieza a ser súper importante en ese propósito de una compañía. Y si una compañía y una organización empresarial no tienen claro cómo está contribuyendo a mejorar el mundo, posiblemente tiene también un gran riesgo. En ese paradigma de la conversación y como decía Alejandro, respecto de cómo piensan los millennials sobre la generación Z, o la generación Y, algo mucho más importante es qué mundo estamos dejando a nuestros hijos. Y ahora mismo la compañía tiene que tener un propósito que esté relacionado a cómo mejoras el mundo. Hablando del riesgómetro, que es una palabra súper interesante, de llave del riesgómetro mayor que tienen las organizaciones es desaparecer. Y te pongo tres ejemplos súper interesantes. Hace tres meses salió General Electric del índice Dow Jones. Ya no queda ningún fundador del índice Dow Jones de la bolsa. Es decir, todas las compañías que lo fundaron han sido sustituidas por otras que tienen mayor capitalización por sangre. El siguiente punto en los riesgos es pasar de modelos de prevención que los tenemos casi todos organizados en torno a lo manual de operaciones a los riesgos de prevención. Porque voy a estar mucho más preparado si soy capaz de predecir cuál va a ser mi riesgo. Y estamos en esa época de la anticipación en donde los modelos de predicción basados en big data y en algoritmos empiezan a ser muy potentes. Y yo puedo estar empezando a prever qué es lo que me va a suceder. Y si solo no tengo en cuenta corro el riesgo de desaparecer. Sino que se lo digan a Blockbuster contra Netflix o se lo digan a Kodak contra Google o contra Apple compañía que estaba entre las 10 compañías más admiradas del mundo y que hoy día hablas en una charla y nadie se acuerda de ellas. Ese es el mayor riesgo que tienes si no estás viendo cómo se está transformando. ¿Cuánto influye la vertiginosidad del desarrollo? Es que digo recién vos hablabas de milenials hablamos de centenials y hablamos de la conexión inmediata y de colectivos que antes se consideraban minorías a las que había que atender luego que las mayorías eran resueltas. ¿Te hemos oído si esto está absolutamente invertido o subvertido o no sé cómo querés decirlo? Bueno, yo diría que es un factor más que hay que tener en cuenta. Los ciclos ahora de adopción efectivamente no somos muy conscientes de la velocidad pero si hablamos de que instalar la televisión costó cerca de 45 años en todos los hogares y que Pokémon GO tardó ocho días bueno pues vamos viendo la capacidad de los ciclos de adopción del nuevo consumidor y claro como estamos montados en ese caballo como que no somos muy conscientes de que el primer celular real que todo el mundo tuvo fue a partir del año 96 o sea no han pasado muchos años y hoy no podemos vivir sin nuestro celular que posiblemente es mucho más potente en términos de capacidad en términos de disponibilidad en términos de rendimiento que es la mayor computadora que se ha creado nunca ¿no? Es decir la vertigiosidad por supuesto que es un factor del riesgómetro muy grande antes me preguntaban si los líderes anteriores de las compañías eran mejores que los líderes actuales y decíamos bueno estos otros directores generales que buenos eran y claro se nos olvidó un factor un líder de una compañía un director general de una compañía tan solo hace 10 años cuando tenía un problema se iba a la cama lo dormía y al día siguiente a lo mejor tenía una respuesta lo consultaba con sus asesores y tres días después hacía una conferencia de prensa al director general de hoy le pasa algo y tiene que decidir en los próximos 15 segundos qué es lo que va a decir y cómo lo va a decir fíjate si esa verticinocidad cambia la regla de la juventud digresión absolutamente personal del trabajo nuestro recién Alejandro hablaba de el celular en 1996 yo soy bastante mayor tengo 55 años y hace 30 y desde los 21 no sé sacar cuentas es un riesgo que yo saque cuentas en este momento yo recuerdo que uno de mis primeros trabajos era ser movilero es decir salí a la calle a buscar la nota y había que capturarlo a Alejandro llevarlo a un auto feísimo cerrarlo en el auto subir los vidrios y tener un handy con el y la gente iba o sea después del profe Juan Carlos lo secuestró en Rosario se sentó y le dijo ¿por qué estoy acá? o sea era un riesgo si estás por ahí profe gracias como siempre por este tema digo pensemos Alejandro en los casos de la recorrupción de Latinoamérica hoy lamentablemente está atravesando por un proceso de discusión judicial del tema excede una compañía una organización golpeada reputacionalmente por un hecho de corrupción ¿puede pegar la vuelta a la hora de volver a recuperar la reputación? si yo creo yo creo que ahora digamos no puede debería deberíamos encontrar los medios para hacer un poco reescribir precisamente un tema sobre rescate de empresas y esto no es de ninguna manera que violatoria la ley o consentir cualquier tipo de tema de corrupción sino por el contrario es proteger otra cosa a ver en una empresa la corrupción tiene un costo altísimo para ti en Perú el tema de corrupción en el caso Lava Jato específicamente hablan de un 3% 3,5% de caída del PBI de Perú y una paralización total por el caso Lava Jato o sea este es el nivel de impacto en 2, 3 años pasó eso lo puedo ver en Brasil Brasil todavía no se está recuperando nosotros acá tenemos un caso la cuestión ¿cuál es? el tema es más allá de los actos de corrupción puntuales de funcionarios de empresarios de quienes hayan hecho hay cientos de miles de personas atados a la suerte de esa empresa que tiene el deber de recuperarse porque si no lo que estamos haciendo es agravando el problema a nivel nacional estamos matando un montón de gente que no tiene absolutamente nada que hacer no podemos permitir que tampoco tenga un mercado tan vulnerable por los hechos de unos pocos y esto no tiene que ver con que no haya habido enriquecimientos si obviamente la empresa también tiene que pagar un precio por la ejecución pero hay modelos de probation hay modelos de multas graduales en el tiempo que se podían yo no soy quien para establecer cuánto sería una multa si uno hace que esa empresa devuelva porque en definitiva el acto de corrupción es un acto contra la sociedad no es contra la política no es contra la sociedad en definitiva entonces la sociedad tiene el derecho de recuperar algo y ya sea a través de obras de infraestructura que no sean rentables que no sean concesionables que no sean privatizables pero de alguna manera forzar a esas empresas que hagan algo para pagar su pena durante un tiempo pero no una multa que los maten porque está posible no la van a pagar y van a desechar y no se van a la calle es un tema social la recuperación de las empresas debe recuperarse debemos dar un marco debemos dar un marco ¿hay un caso de jaquemate en el que vos dices es imposible la recuperación? a ver jaquemate es donde participaron diríamos jaquemate es las personas las personas las empresas no son corruptas pero sí o sea la empresa si tiene un fin lícito no es corrupta y si no es una decisión negativa vayamos a lo completo ¿cuánto crees que influye en el desarrollo de la economía en casos cuadernos en casos dolores ¿cómo crees que se está desarrollando esto? a ver yo creo que es gravísimo gravísimo nada por la pregunta no, no, no te agradezco yo creo que yo creo que es gravísimo a ver ahí y vamos a ser totalmente honestos ya está una parte de cuadernos ¿sí? que es la parte de todos los desmanejos financieros la UIF todo el tema de cómo se hicieron todos los delitos que se hicieron para poder pagar las cometas el caso podernos uno ya se entiende que no hay mucha discusión hay empresas confesas personas confesas y respectivamente después de lo que pase judicialmente pero vamos a ser totalmente honestos esto es una metodología y es una metodología que no es entre los últimos gobiernos es una metodología que se llama siglos y no solamente en Argentina la cantidad de casos de multas por corrupción en Estados Unidos ha crecido el último año y viene creciendo todos los años la corrupción es una enfermedad endémica ¿sí? es la gripe agarra en todos lados algunos lugares que tienen menos defensa menos protecciones y menos médicos pueden ser más graves ¿sí? pero es un costo altísimo el costo de la corrupción es tremendo para los países para Argentina es horrible y todavía falta a ver están muy atacadas todas las compañías de construcción yo no entiendo eso porque lo que se encontró fue un cuaderno de corrupción de las construcciones pero también decían que iba y pedían a las estaciones de servicio colegas de procesionarios eso es casi una bime y le pedían plata entonces y tenían que pagar o no tenían que pagar yo no voy a justificar pero lo que estoy diciendo es era un método y era un método en todo que tuviera que ver con un modelo estatal de casi cualquier nivel estatal entonces vos me preguntabas ¿cuánto cuesta? y bueno ¿qué sería si no hubiera habido corrupción en la Argentina? Alejandro introduce le pregunto a otro Alejandro un concepto interesante que es el del marco debe darse un marco para permitir la recuperación de esa reputación me gustaría escucharte a vos en ese aspecto bueno yo creo que debería de existir ese marco desde luego y creo que las compañías lo tienen que trabajar para poder no perder su licencia social para operar hablabas antes del hack es perder su licencia social para operar y yo sí creo que hay momentos que no hay vuelta atrás un caso como Arthur Andersen y el caso Enron cuando perviertes tu core business que era ser el auditor de confianza y falsificar las cuentas pues Arthur Andersen desapareció es una compañía del pasado y era también una grandísima compañía de hecho todos los que trabajamos en consultoría siempre quisimos trabajar alguna vez en Arthur Andersen y ya no va más no existe la organización yo creo que a partir de ahí efectivamente existen marcos de recuperación en función de cuál es el tamaño de tu reputación en mi experiencia yo pongo el ejemplo de que la reputación es como una gran vela de cera y en el momento en el que tienes un problema la prendes se va consumiendo si la vela es muy grande pues aguantar más si la vela es chiquita rápido te quemas los dedos en ese instante hace daño cada vez las velas son más pequeñas porque efectivamente en una sociedad donde el ciudadano está empoderado donde está muchísimo más informado donde toma decisiones mucho más conscientes y además tiene una capacidad de movilización que no habíamos visto nunca es mucho más exigente con las organizaciones y con las compañías la consultoría el presidente Alejandro entró en ese tema y poníamos de más cuadernos pero digo que se extiende a toda Latinoamérica después sentís que son antes o después que estamos en un momento bisagra de Argentina Brasil Perú México Ecuador ¿sentís que hay algo que está pasando? no lo creo es histórico que haya cuatro presidentes peruanos en la cárcel antes eso era impensable o un proceso de estar en la cárcel yo creo que corrupción ha habido siempre como dice Alejandro más en un sector endémico en ese sistema pero lo más importante es que ahora lo sabemos antes existía y sabíamos menos ahora lo sabemos fruto otra vez del fenómeno de la hipertransparencia pero como todo yo creo que en cambiar fenómenos como ponerse el cinturón de seguridad en el auto cuesta una generación yo creo que el hecho de la corrupción cuesta más de una generación el hecho de cambiar pero no hay corrupción si no lo quieren es una autopista de dos vías por lo tanto donde ponemos las barreras y los mecanismos de autorregulación para que no sea necesaria la corrupción yo que soy un ferviente ingrediente de la tecnología tú en todos los procesos quitas a las personas los procesos de decisión quitas a las personas y siempre hay menos corrupción si no un tío que tiene que sellar el papel que otro que trae el papel en la ventanilla otra ventanilla que va a otro que es el que te lo aprueba eso lo hace por internet y no hay corrupción posible enfrentas el riesgo esto también de formación profesional ¿cómo enfrentan el riesgo de un bien intangible como la reputación con fake news con una campaña lanzada no aleatoriamente para dañar la reputación que se instala se viraliza y que tiene una enorme credibilidad desde la fuente que puede ser las redes es extraordinaria tu pregunta en la época de la posverdad otra vez vuelve a ser el comunicar nosotros tenemos algunos casos en los que te empacan con un fake news en un canal de youtube y tu respondes en clarín y tu dices bueno pues si alguien no se había enterado en clarín ya se han enterado pero porque no podías contestar en youtube porque no tenías tu propio canal de youtube ni tu CEO sabe grabar buenos videos en youtube bueno yo creo que si quieres pelear contra las fake news necesitas tener tus canales preparados para poder explicar rápidamente porque eso es una fake news pero lo curioso del fenómeno de las fake news es que está revalorizando otra vez el periodismo es lo mejor que le ha pasado al periodismo porque los consumidores de información y yo me leo todos los días 11 o 12 periódicos no completos los míos ojeo todos nos hemos vuelto a dar cuenta que dices que importante es tener periódicos y que importante es tener periodistas que den fe y comprueben la fuente ya no vale toda la información y por ejemplo el New York Times después de 10 años en el desierto vuelve a ganar dinero o el Washington Post contrata 98 periodistas nuevos hacía que no se contrataba periodistas un montón de tiempo precisamente para luchar contra los fake news necesitas profesionales de la información que comprueben las fuentes y consumidores de información que empezamos a ser mucho más maduros que necesitamos alguien que verdaderamente dé fe de que esa información es correcta y creo que el fenómeno de las fake news está equilibrando bajo la ley del péndulo lo que está sucediendo en el mercado y está siendo bueno para los medios de comunicación le habías prometido Alejandro no vender seguros hoy te digo si yo quisiera tomar un seguro contra fake news contra post como plantea Alejandro es un riesgo que potencialmente las organizaciones tienen que tener para no vender una policía no se vende un montón en realidad hay distintas coberturas dentro de distintos tipos de policías que tienen coberturas para por ejemplo los gastos de representación todos los gastos de crisis hay ciertos tipos de policías que incluso tienen pago el servicio de crisis management que es controlar empresas para justamente salir y lo que decía Alejandro salir a hablar rápidamente pero tener un consultor profesional porque el tema es y precisamente lo que suele pasar la gente no está preparada y lo primero que le pasa es tener en el caso fake news un gran enojo lo que están diciendo es mentira me voy a agarrar un puntito que puede llegar a ser verdad pero lo que están diciendo es mentira entonces lo que quiere salir es vamos a hablar en castellano en argentino a putear a putear porque le están inventando una historia entonces ahí es donde va a venir Alejandro y me va a decir no, para mí calmante para calmarme a mí es difícil mi empleado lo conoce hay que putear bien pero dejalo porque para su nos paga un montón que pute o sea el correcto no estaría claro entonces la realidad es hay coberturas que lo que hacen es pagar los servicios de empresas de comunicación o lo tienen predeterminado que justamente tiene que ver con crisis management y crisis management es un concepto muy amplio crisis management puede ser desde el secuestro de una persona de una empresa hasta una situación de feclicidad y una situación de reputación según cada una de las cosas crisis management se maneja de una forma y no es hay pólizas específicas para alguna cosa pero también lo que hay es un montón de factores donde pagan los gastos para que la gente antes de enojarse vaya y consulte el técnico consultor profesional entonces hay forma de prepararse también hay que saber pedir a las pólizas y hay que discutir esas cosas cuando uno la mira hay que tener en cuenta hay que tener una relación hay que tener una empresa de comunicación que trabaje profesionalmente sobre el tema quizá debe haber sido una de las primeras preguntas pero lo estoy pensando mientras los escucho hablar ustedes creo que fue Alejandro que planteaba la intangibilidad de la reputación como recurso un activo de las empresas en cuanto se ha modificado el perfil de ese intangible teniendo en cuenta el desarraigo de las nuevas generaciones si es que se cree que millennials y centenia son mucho más desarrollados de lo que éramos nosotros en cuanto a conceptos de esto es inamovible hoy parece como que es mucho más líquido el concepto digamos ¿cómo funciona? es absolutamente líquido las marcas a ver por eso es que ahora vamos a ver que muchas empresas lo que tienen es marcas de producto pero las marcas generales no producen buenos y eso es importante entonces bueno tal producto puede llegar a perder valor rápidamente por lo que sea por lo que sea por lo que viene un competidor por que salió mal por que tuvo un problema de producción por lo que dice etcétera no ponen una marca la marca es la que entonces casos también importantes casos conocidos por ejemplo estamos en la gran dicotomía Bayer-Monsanto un caso Monsanto era una empresa demoníaca digamos por un tema de la historia un gran saludo de Monsanto no 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 pero era una empresa que le dio una mala fama si claro y Bayer es bueno y ahora vaya a comprar Monsanto no se tope o sea ahora empieza toda una discusión de marcas que realmente es impresionante pero son dos grandes marcas que de golpe y Bayer era bueno y es bueno y es vende aspirinas y es la que cuida la salud y todo eso y ahora tiene Monsanto que es una empresa que es Greenpeace bueno pero pongamos un ejemplo menos dramático que creo no traicionar una charla que tenemos con Jorge Fontevecch que es la editorial Perfil lanzaron los canales de televisión y la lógica llamará Canal de Visión Perfil y Fontevecch dijo no vamos a jugar la marca Perfil se va a llamar Net aspirando a que sea un éxito y uno también lo decide pero digo el líquido el concepto de reputación es líquido inasible si totalmente líquido o sea tú calculas que en 1970 posiblemente el valor de la reputación estaba torno a 12% de capitalización por satis de una organización hoy claramente está por encima del 80% si no porque Facebook vale lo que vale o Whatsapp vale lo que vale o sea son 7 servidores repartidos por el mundo y es una compañía de 74 personas contra compañías industriales que tienen a lo mejor 300.000 colaboradores es decir la psicología del mercado es impresionante la valoración de ese intangible que yo ya no lo llamaría intangible creo que es súper tangible necesitas cuidarlo necesitas trabajarlo necesitas tener un proceso necesitas tener una estrategia y sobre todo estrategias de prevención la mejor crisis es la que no sucede igual que el mejor seguro es el que no tienes que utilizar por ejemplo qué sucede en el mundo de hoy nosotros tenemos un caso espectacular para una compañía de fast fashion en donde solo en medir el nivel y el volumen de conversación de tus consumidores nos permitió llegar a detectar la crisis de las tallas pequeñas y como íbamos a ver y se empezaba a producir un aumento de volumen de la conversación insospechado en torno a consumidores que iban a la tienda se quejaban de que claro no todos somos talla 22 ni talla 32 o sea que necesitamos otras tallas bueno esa época de alerta se la dimos a esta compañía que empezó inmediatamente a producir las tallas grandes el día que eso se convirtió en una crisis todas las tiendas tenían las tallas grandes y lo que era un riesgo lo convertimos en una gran oportunidad en donde esos mismos consumidores felicitaban a la compañía por tener todas las tallas grandes muchas veces lo que hace falta aplicar es el sentido común y entender que está pasando en la sociedad insides sociales como la protección de minorías insides sociales como el empoderamiento de la mujer insides sociales como la igualdad de derechos o la equidad de género o la igualdad de salarios bueno si las organizaciones no estamos escuchando que está pasando en la sociedad posiblemente meteremos la pata y los insides sociales empiezan a ser súper importantes en el comportamiento de las organizaciones y las puedes llegar a convertir en negocio si yo te preguntara cuáles han sido los últimos ocho taquillazos de cine cuáles dirías que han sido no sé porque me cuesta verlo porque no voy al cine y veo en mi casa pero digo pienso en los grandes tanques de los Estados Unidos para chicos de Pixar me imagino que alguno desea ser no sé Andraster Camp ocho de diez son de Marvel que aparte de ser grandes historias y grandes cómics va a ser el poder del storytelling pero la más taquillera es Black Panther ¿y por qué? bueno porque consiguió llevar a nueve millones de afroamericanos sobre todo en Estados Unidos al cine que es que no iban al cine y que no se veían reflejados en ninguna película ¿vale? es la primera vez que era una película totalmente protagonizada por afroamericanos donde el protagonista es un afroamericano y donde Wakanda es una sociedad mucho más avanzada que las sociedades occidentales ¿no? bueno el insight social llevaba un modelo de negocio tremendamente exitoso que además casi ganó un Oscar porque encima es una buena película encima es muy interesante porque Alejandro plantea algo que me parece que es una superación que no es solo la prevención sino la predicción o sea que es un poco esto saber que hay un fenómeno en el mercado africano la reaparición de lo que antes era una minoría empoderada digo con poder de consumo con poder de consumo y con capacidad claro con capacidad física de poder ¿no? digamos esto de prevención hoy más el paso sería la predicción y la verdad que si pudiéramos hacer predicciones estaremos hablando mucho más de el mundo de la información de la noticia para qué hacer qué no hacer predicciones en realidad yo lo que creo es que un poco lo que también decía es leer 12 periódicos como obviamente él está un poco mal de la cabeza pero hay que estar atentos a la noticia hay que empezar a analizar la noticia de una forma distinta y analizar los temas cuando uno habla del riesgo de cambio climático y el riesgo de cambio climático significa un montón de cosas no es solamente che va a hacer mucho calor va a hacer mucho frío no, no a ver mañana voy a poder plantar una plantación de paltas en el sur de Buenos Aires o no es un negocio es una oportunidad a ver yo no quiero utilizar las situaciones que pueden llegar a pasar negativas como algo anterior es prevenir y pensar de toda esta información que lo tiene hacia dónde va y cuáles son los riesgos y cuáles son también las oportunidades acercar la riesgo oportunidades a ver yo siempre digo la definición de riesgo es muy simple es decir todo evento inesperado que produce consecuencias negativas oportunidades porque un riesgo inesperado produce una oportunidad de plata y una posibilidad de plata entonces todo cambio toda modificación todo lo que yo puedo tratar de predecir o prevenir o mirar hacia el futuro lo puedo mirar como un riesgo como una oportunidad y lo puedo mirar como una oportunidad concreta de negocios o como ese caso que decía reciente la película es de CXC mira toda esta gente no se siente identificado con el cine negro no se siente identificado con el estereotipo que las mismas personas que hacen películas de gente afroamericana proponen pero con Wakanda que es un modelo absolutamente distinto de lo que es fueron 8 millones de personas de la ciudad así nomás bueno cuando uno empieza a ver empieza a poder predecir o por lo menos utilizar con inteligencia esa información puede advertir los riesgos y también aprovecharlas claro bueno si es cierto el tiempo de aquí que Anaí me corregirá que estamos casi cerrando el tema de los tiempos me gusta para ir redondeando y después compartirle las conclusiones que yo he obtenido aquí preguntar siempre si hay algo que no he preguntado no he introducido en el diálogo que te parece Alejandro que debiéramos decir en esta mañana bueno yo creo que la gestión de riesgos es una responsabilidad de la dirección general que todos deberíamos de pensar en esos riesgos y queremos seguir manteniendo nuestra licencia social para operar Alejandro hay algo que no he preguntado que querías decir yo creo que el mejor ejemplo del problema de riesgos lo dio Santiago Milink este año pasado hicimos el foro de riesgos y él habla del pato negro digamos como la diferencia del cisne negro ¿qué es el pato negro? es ese evento que ya no es inesperado está profusamente defendido relativamente cercano e igual decidimos ignorarlo eso muchas veces nos pasa porque no queremos discutir de riesgos pero el discutir de riesgos yo que sé como tirando palitas ahora casi más personal ¿cuánto de adrenalina en realidad tendría que apuntar otra cosa ¿cuánto de adrenalina personal supone sobre todo cuando nos hemos encontrado y me has contado tu vida venías de otro lugar totalmente distinto te provoca el análisis de riesgo y el trabajar con el riesgo ¿cuánto de costo y de beneficio o de placer o de displacer te provoca? a mí me produce una fascinación absoluta yo siempre digo el mejor trabajo es el que te gusta hacer porque no trabajas un solo día yo a mí me produce una fascinación a veces me da un poquito miedo porque uno empieza a ratificar ciertas cosas y cuando pasan te dicen che te voy yo he discutido sobre temas sequía climáticos y decían che muchachos que hayan cuidado sobre choques de trenes diseñamos hace muchísimos años un catastrófico de trenes y dije tenemos que tener esto que un día vamos a hacer una de las cosas que es mi gran preocupación en este momento son los problemas de las epidemias de las pandemias y los riesgos como miramos las cosas yo las tengo que mirar de una forma distinta hay una fiebre de gripe porcina en China ¿si? que van a tener que matar 100 millones de cerdos y acá un migrante chino un migrante migrante chino viene con cuatro patas cruas de cerdo la aduana la aduana lo paró dispuso de las patas se la sacó o sea el cenaza funcionó pero eso ¿qué fue? un atentado terrorista ¿no? mi pregunta ¿por qué alguien viene con cuatro patas de cerdo joda que vienen a comerse cuatro patas de cerdo crudas en la valija? a lo mejor eso es una necesidad que yo no conozco en la vida chino pero a mí ese tipo de cosas me dan yo leo otras cosas por eso me apasiona leo otras cosas en ese tipo de vento para mí es prácticamente un atentador ese señor no sé si lo estuvieron tomando la batalla o no se fue no pasó la puerta de salida ¿cuánto de influye en el caso tuyo llevar la tranquilidad digamos en tu relación supone llevar la tranquilidad de cómo afrontar una crisis y de cómo el riesgo reputacional se ha comunicado dialogado voy a tomar muchísimo esta expresión tuya de la necesidad de la conversación en este tema ¿cuánto de sencillo o no de placer o displacer genera en tu trabajo esta situación? bueno digo placer un montón la acercación de dopamina es una gran motivación ¿no? pero yo creo que es lo que tienes que aportar en una crisis es el cabeza fría siempre pongo el ejemplo de que si tienes un problema en la cabeza y te va a operar el neurocirujano no quieres que sea el neurocirujano en prácticas preferiría que fuera el neurocirujano con más experiencia ¿no? y eso que claro para tener experiencia hay que operar ¿no? en la crisis sucede lo mismo si vas a tener una crisis ten a tu lado alguien que tenga mucha experiencia en crisis ¿no? y felizmente a las organizaciones pues un profesional dentro de una organización con suerte y digo con suerte entre comillas tiene una crisis en su carrera profesional claro cuando estás en el ámbito de la consultoría pues tienes la suerte de al año estar en dos o tres crisis lo cual te convierte en el neurocirujano jefe ¿no? y si tienes una crisis y un riesgo reputacional tenga a tu lado alguien con cabeza fría que haya estado varias veces en esa situación y que sepa operar del cerebro yo me sumo a esto ¿no? a mí me parece que la esperanza y esto se lo robo a un amigo mío que es canalista la esperanza tiene demasiada buena prensa tiene demasiada buena reputación la esperanza en algunas circunstancias la verdad si me tengo que operar de la cabeza yo no tengo que esperanza de que el neurocirujano me opere bien yo quiero que tenga experiencia no esperanza la certeza de que me opere bien si con el gorrito blanco y el delantal blanco me dice tengamos esperanza que no se vea salgo corriendo preaneste o sea me parece que es esto ¿no? o sea combatamos o sea seamos seamos este interpretas perfectamente y tener la certeza de que me va a operar es una porquería la esperanza o sea regamos si vas a decir Alejandro no, no, no se acuerda bueno de verdad me ha gustado mucho aprendí un montón y vamos a hacer lo que siempre hago que es aplaudirlos y agradecerles gracias 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 por favor